El debate es de confrontación. México no quiere confrontaciones. Se quiere conocer a la gente a concientizar. ¿De qué nos sirve confrontaciones si un pueblo no está concientizado? ¿Pero no te sirve de foro para dar a conocer sus propuestas a más gente? ¿O no lo consideras un foro precisamente para dar propuestas? No, sí, mira, sí es un foro, pero en mi caso personal yo estoy enfocado en darle valor a la gente. La gente valora más. Un saludo, oye, vamos a platicar personal, desde mi punto de vista, me ha funcionado, competí en el 2016, tuve casi el 20% de votos con un presupuesto de 50 mil. ¿Qué me funcionó? El contacto directo. El hecho de ir a Chetumal y regresar, con lo personal, me va ya muchas horas. Para mí, esas horas te puedo dedicar. ¿Por eso prefieres no acudir al debate? No, el personal y yo, sí. ¿Y en el caso de tuyo reino? Su servidora concuerda con el compañero. Nosotros venimos de un tipo de política completamente distinta. Siempre hemos dicho, nosotros somos a ras de tierra. El ciudadano te ve a los ojos, el ciudadano define su voto al verte a los ojos y saber si estás o no mintiendo. Ir a un debate donde la verdad... ¿Qué nos van a decir? Lo mismo de siempre, ¿nos van a hablar de qué? ¿De seguridad? Bueno, mejor lo hablamos con el ciudadano, que al final de cuentas es quien va a emitir su voto el día 12 de junio. ¿Ha sido la estrategia de todos los candidatos de la alianza? No. ¿Quiénes tienen acudido? Yo te puedo hablar de Reina, como Morena, como la escuela que traemos y de la formación política que traemos, que es dentro de Morena, ras de tierra. ¿Qué me refiero a la estrategia de no ir al debate es general? No es una estrategia, es un tipo de política distinta. Por eso, pero ¿esa política distinta ha llevado a todos los candidatos a no ir? No, de la coalición algunos han ido, tengo entendido. Cada quien depende de su grupo para deber. Así es. Así es. Pero cada quien tiene su estrategia principal. Pero lo principal es ellos que van a ir a golpear, porque van abajo. Y fíjense en el debate. Van a ir a buscar confrontación, van a ir... Y somos amigos que inventan, mienten, contra el de querer, engañar a público por votos. Nuestra estrategia, ya lo dijimos una y otra vez, es a ras de tierra. Con tanto directo. Lo hicimos en el 2016, y lo vamos a hacer en el 2018, y hoy también se va a hacer igual. Esa es la estrategia en lo personal mía, de Alberto Batum.